Los boletines e informes sobre la vulnerabilidad realizados por Cruz Roja señalan que como consecuencia de la crisis socioeconómica, el 35,5% de la población atendida por la institución sufre privación material severa. Esto se traduce en carencias como no poder poner la calefacción en invierno, la imposibilidad de comer alimentos con proteínas al menos tres veces por semana o no poder hacer frente a gastos imprevistos. Este contexto de crisis hace que las familias se vean obligadas a cubrir sus necesidades básicas antes que la adquisición de un juego o un juguete, por lo que miles de niños y niñas no pueden acceder a un juguete adecuado a su edad. Los juegos tienen un papel fundamental en la vida de niños y niñas. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia reconoce el juego como un derecho fundamental, puesto que jugar posibilita situaciones óptimas que influyen en el sano crecimiento y desarrollo de la infancia. Por todo ello, Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña de recogida de juguetes No es por los juguetes, tu solidaridad, sus derechos, que se va a desarrollar entre el 4 y el 22 de diciembre. Los juguetes donados tienen que ser nuevos, no bélicos, no sexistas y preferiblemente educativos. El objetivo de la campaña es recoger juguetes para más de 80.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio, para garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable. Esta campaña es muy importante principalmente porque, como todos sabéis, llegan épocas ahora de Navidad, llegan épocas donde todos los niños tienen muchos juguetes que reciben por parte de los Reyes Magos, de Papá Noel o de quien sea, y entonces que los niños realmente tengan la oportunidad, a pesar de que sus familias no hayan recursos, de tener la posibilidad de abrir los juguetes, de jugar con ellos, de sentir esa emoción, se ve muy bonito. La campaña de juguetes me parece, por así decirlo, un proyecto muy bonito. Me parece muy importante debido a que ahora en el momento en el que estamos hay muchas familias que no le pueden dar verdaderamente, sobre todo en las épocas de Navidad, pues juguetes, en partes. Pueden dar juguetes usados, pero lo bonito también, por así decirlo, es la ilusión que tienen los niños de poder abrir juguetes nuevos, que sean juguetes suyos. Yo creo que es importante porque, a ver, los niños sobre todo tienen inocencia y necesitan juguetes. Ahora últimamente es mucho la tecnología y tal. Y un pequeño detalle, un regalo a ellos, es importante, para que ellos vean que a pesar de la crisis o la situación familiar en la que ellos se encuentren, tienen una gran ayuda, un apoyo. La campaña no se centra solo en la captación de juguetes para su posterior distribución. Va mucho más allá. Por un lado, se pretende dotar a las familias con dificultad social, con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes. Además, se busca promover el uso de estos como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La campaña de Cruz Roja Juventud contará con el lanzamiento de un espacio web propio, con toda la información y consejos sobre los juguetes más adecuados para cada edad, así como datos de contacto de los puntos de recogida en el territorio. Esta información va a estar disponible también en Twitter y Facebook, mediante el uso de la etiqueta Campaña de Juguetes. Los juguetes entregados a Cruz Roja van a ser distribuidos entre niños y niñas de familias en situación de dificultad social, familias con hijos e hijas que participan en proyectos de la institución y familias que acuden a Cruz Roja con motivo de la campaña por primera vez. En esta iniciativa se han habilitado más de 2.700 puntos de recogida de juguetes diseminados en 49 provincias y se van a movilizar más de 2.700 voluntarios y voluntarias para hacer llegar los juguetes a las familias que más lo necesitan. En una campaña como esta, nuestro voluntariado está especialmente motivado. Yo creo que la campaña de Juguetes es una de las más especiales, principalmente porque estás envolviendo ilusión. Entonces te envuelves paquetes que sabes que van a abrir los chavales y que cuando lo abran se sorprenderán y que dirán que los reyes también se acuerden de mí o que papá no se acuerda de mí o quien sea. No cambiaría esta campaña por nada. La ilusión que tenemos, como les conocemos de distintos proyectos, pues sabéis cómo son y más o menos sabéis lo que les va a gustar. Entonces vas a saber que les va a gustar un montón y que van a estar muy contentos a la hora que lo abran, que se van a quedar alucinados seguramente. Como voluntaria es una experiencia buena. Todas las experiencias las considero que son importantes y que te aportan algo. Entonces, dar juguetes a los niños, participar, ayudando, la parte de esto de envolver... Básicamente es momento de entrega por parte de tu tiempo y para darlo a los demás. Hay varias vías para colaborar con esta campaña. Particulares y empresas pueden comprar juguetes y entregarlos a Cruz Roja en los puntos de recogida habilitados. También a través de aportaciones económicas para la adquisición de juguetes nuevos por parte de Cruz Roja. Cruz Roja cuenta con varios programas de apoyo a la infancia en dificultad social y la campaña de recogida de juguetes tiene un significado especial porque podemos contribuir a que los niños y niñas puedan seguir jugando y manteniendo la ilusión.